Sí, bueno, yo te iba a preguntar, pues ya lo estamos más o menos diciendo, pero por seguir la línea cronológica, ¿cómo se preparan estas últimas defensas en torno al río Oder? Y bueno, a ver, los alemanes ya saben que la próxima ofensiva soviética, después de que han terminado de conquistar todo el territorio polaco y expulsa oriental, que aproximadamente se termina para finales de febrero, los alemanes no son tontos y saben que el próximo golpe ya, la próxima ofensiva va a ser Berlín. Técnicamente no fue Berlín, porque los soviéticos se metieron también por la zona de Hungría y demás, y por eso allí también se enviaron bastantes refuerzos, además de por las últimas fuentes de petróleo y demás, pero en cualquier caso, la próxima ofensiva era ya Berlín, de hecho, la última visita, que de esto también hicimos un vídeo, la última visita de Hitler al frente fue a mediados de marzo, que se dirigió allí a la línea del Oder, y bueno, pues allí hizo una última reunión con los generales, me parece que está abuse por ahí en la foto y demás, y ahí ya les comentó que, bueno, que la situación evidentemente era desesperada, que Alemania ya había sacado sus últimos recursos para apuntalar esa defensa como se pudiera, y que ya no se contaba con más reservas, ni se contaba ya con nada, o sea, que los cañones que tenían eran los que habían, los tanques eran los tanques, los fusiles eran los fusiles, y que ya con eso había que resistir hasta el final, y de hecho ya quitan a Himmler, consigue que quiten a Himmler, y se pone este famoso general Heinrichi, que hay un montón de vídeos sobre él en YouTube, y que despierta, pues, no sé si decir cierta simpatía, pero en cualquier caso, pues sí que es el hombre al que se le entrega el marrón, y que parece que no lo hace del todo mal, ¿verdad? Exacto, exacto, de hecho, si tú visitas el terreno, has puesto una foto mía ahí en el puesto de mando de Zuko, salvo ahí una especie de trinchera con muchos troncos y demás, pues bueno, parte de esos escenarios están tal cual, lo dejaron los soldados del Ejército Rojo, y la verdad que te impacta mucho, te impacta mucho el sitio, porque desde Aizukov podía ver perfectamente cómo se estaban organizando los alemanes en un área muy concreta de todo el frente de Silo, ¿vale? Para que hagamos una idea, cualquiera ha leído muchísimo sobre el desembarco en Normandía, los días posteriores, tal y cual, las defensas de unos, los atacantes de otros, y demás, ¿vale? Bueno, pues donde nos vamos a meter ahora, para que la gente vea la magnitud de lo que fue el frente ruso, que yo siempre seré un defensor de que ahí es donde se jugó la guerra de verdad, donde se jugó, de verdad, esa primera división, si me permites el símbolo, el símbolo futbolístico de la Segunda Guerra Mundial, te vas a dar cuenta que en prácticamente 72 horas, es decir, en tres días de combate entre soviéticos o rusos y entre alemanes, se dejan allí la friolera de entre 30 y 50 mil bajas, en un frente, vamos, que no llega a los 30 kilómetros, eso es una barbaridad, eso es una batallita más dentro de lo que fue el frente ruso, sin embargo, nos vamos a coger el bisturí, nos vamos a Normandía, que me consta que has estado por allí alguna vez, y tú has visto las playas del desembarco y si te vas a la típica célebre o maja de los americanos, se dejan allí unas 2.000 bajas en un día, o sea, para que veas tú la comparación, o sea, es que el frente oriental es una auténtica salvajada, lo mires por donde lo mires, y esto es algo que tenían muy claro los dos bandos, tanto alemanes que tenían que defender, como soviéticos que tenían que atacar, por suerte, entre comillas para los alemanes, les plantan allí al señor Heinrichi, este general, para defender toda la línea de Silou, Silou, para que nos hagamos una idea, es un pueblecito que está a pocos kilómetros de Loder, es una ciudad bastante pintoresca, es bastante curiosa, y está caracterizada porque, si tú, por ejemplo, vas desde Loder, desde el río, desde el lado polaco, cruzas el río, te metes en Alemania, sigue recto, vas a tener unos poquitos kilómetros, que es absolutamente llano, a partir de ahí, justo en las faldas de Silou, empieza un promontorio a subirse, 50, 60, 70 metros, en algunos sitios, ¿de acuerdo? Yo he estado ahí, lo he visto desde el lado soviético, lo he visto desde el lado alemán, aquí os lo digo en directo, no me gustaría ser un soldado del ejército rojo en esos momentos, ¿por qué? Porque vas a ser un pato de feria, pero literal, hayas puesto alguna foto mía desde alguna colina, desde arriba, y se ve perfectamente, o sea, los alemanes tenían unas, plantearon tres líneas defensivas, en profundidad, desde prácticamente las faldas de Silou, un poquito más adelante, y ya en lo que es la propia localidad de Silou, y un poquito más hacia atrás, ¿vale? Entonces, los soviéticos lo que tenían que hacer es superar esas tres líneas, ¿de acuerdo? Tampoco tenía mucho sentido flanquear, porque ya no iban a ser las tropas de Zhukov, sino que iban a estar metiéndose en otros fregados, pues ya sabes que allí hubo tres frentes, el segundo bielorruso, el primero bielorruso por el centro, y el primer frente ucraniano por el sur, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, Zhukov estaba al mando de un elenco de soldados, de divisiones, no me quiero aquí explayar con nombres de divisiones, paso hasta en los libros, de verdad que no quiero ir a tal punto técnico, pero lo que sí que tiene Zhukov es varias decenas de miles de soldados a su disposición, un montón de carros de combate, que tienen que abrirse en paso, campo a través, sin ningún tipo de protección, insisto, yo me he recorrido el frente de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y no tiene ninguna protección natural, salvo alguna pequeña estación de tren que queda por ahí, no hay ninguna protección natural, todo es campo abierto, ¿de acuerdo? Jaigen Richie planta una defensa muy inteligente, para que nos hagamos una idea, el 16 de abril del 45, se toma la orden, se acata la orden por parte de Zhukov, de lanzar al ataque a todos sus efectivos, ¿de acuerdo? Además, lo empieza a hacer de una forma muy curiosa, que nos podría llamar la atención como diciendo, pero bueno, vamos a ver, ¿este tío está loco o qué le pasa? Él pensaba, o algún oficial a su mando, pensaba que, enfocando con unos focos potentísimos hacia las líneas alemanas, iba a conseguir deslumbrarles, y ese efecto sorpresa, pues iba a hacer que sus hombres y sus carros de combate pudieran avanzar y tomar esas colinas en cuestión de prácticamente mediodía. Bueno, pues el truco le salió mal, bastante mal, porque los alemanes, desde esas posiciones elevadas, insisto, entonces estuve en varios lugares donde los alemanes tenían colocados sus famosos 8,8, o 88, como lo queramos llamar, y desde allí podían hacer tiro al pato de feria, pero literal, todas las siluetas de los soldados se quedaban reflejadas, las de los carros de combate te puedes imaginar. Al amanecer, ya que el día 16 de abril, porque la operación ya, como todos sabéis, comenzó de madrugada, al amanecer, la primera línea la martillaron prácticamente con la artillería, con miles de cañones, hablo de decenas de miles de cañones, y los del ejército rojo se pensaban que allí no iba a quedar ni Cristo, o sea, pensaban que allí no iba a quedar absolutamente nadie, que todos los alemanes iban a estar en primera línea. Bueno, pues Heinrichi es un brillante general defensivo, a mí, tras analizar su figura, sobre todo en el frente del este, como general defensivo en Silou, demostró su valía, y lo que hizo es que en las horas previas al ataque, vació prácticamente de hombres la primera línea, con lo que consolidó la segunda línea y la tercera, y a partir de ahí, a partir de ahí, los efectivos del ejército rojo van a empezar a sufrir una sangría terrible, porque lo que se encuentran es que la primera línea está desértica, prácticamente no hay bajas, porque se han desalojado, como comentaba antes, y a partir de ahí, empieza la carnicería, todos los que están en segunda fila, ven perfectamente cómo se acercan, los focos iluminándoles por la espalda, te puedes imaginar la carnicería, que atestiguan, tanto unos como otros, cuando despunta el sol aquella mañana del 16 de abril, una auténtica carnicería. Sí, bueno, evidentemente, Heinrichi tuvo mérito, y se destacó siempre en ese tipo de defensas, pero hay gente también que achaca el fracaso, entre comillas, decimos fracaso, porque al final los soviéticos terminaron ganando y pasaron, lo que pasa que, ya el hecho de simplemente frenarlo un par de días, ya parece un éxito, pero me refiero que hay gente que también le echa la culpa a Zoukou, y siempre se dice que Zoukou, bueno, en esta última materia y en muchas otras, también en la operación Marti y demás, como que daba igual, o sea, que no tenía mucho apego por sus bajas, y lo importante era conseguir el objetivo, sin importar el coste, y también hay gente que dice que Zoukou, podía haber planteado esto de otra forma, pero que una vez dieron la orden, había prisa, siempre se habla de la típica competencia que tenían entre Zoukou y Conev, que si no recuerdo mal, Conev estaba por el sur, y siempre se habla de esta competencia, no sé si también, además del éxito de Heinrichi, también jugó a su favor esta mala gestión de Zoukou, no sé qué te parece. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, porque vamos a ver, tú puedes ser un general brillante, como, a ver, Zoukou al fin y al cabo, fue uno de los mejores, al mando de Stalin, o sea, eso está claro, pero tenemos, no hay que olvidarse, al segundo frente bielorruso, con Rokosovsky, que lo tenía al norte, se lo tenía por encima, tenemos con el primer frente bielorruso, a Zoukou y al sur, tenía a Conev, con el primer ucraniano, con el primer frente ucraniano, cuando hablamos de frente, la gente se tiene que, hallar una equivalencia con el ejército alemán, sería como un grupo de ejércitos, más o menos, vale, a ver, con sus diferencias, pero bueno, más o menos, para que nos hagamos una idea, vale, un porrón de divisiones, así hablando rápido y pronto, ¿cuál es el problema que tenía Zoukou, tanto con Coniev, como con Rokosovsky, la rivalidad que tenía, eran oficiales muy competitivos, de acuerdo, estaban al mando de, estaban bajo el mando de Stalin, y todo lo que fuese avanzar, y llegar el primero a Berlín, pues bueno, pues era ponerse una medallita más en el pecho, ¿qué ocurre? Que aquí Zoukou hace lo que mejor sabía hacer, que era agolpar un montón de tropas en un punto concreto, muchos carros de combate, mucha artillería, y luego la aviación, pues también todo lo que podía para, para llenar el terreno, antes de lanzar el ataque, ahí tenemos sus campañas célebres, de año 42, 43, etc. Este es un ejemplo más, ¿qué ocurre? Que a Zoukou se le ha titlado siempre, pues un poco, de ser un oficial, ya no temerario, pero sí bastante sanguinario con sus tropas, pero bueno, en aquella guerra aquí no lo fue, entre comillas, una auténtica barbaridad, cada batalla del frente del este. En este caso, lo que sí que está claro, es que durante esas primeras 24 horas, Zoukou intenta poner en marcha, su típica forma de hacer la guerra, en esas primeras 24 horas, ve que no consigue el avance que tenía previsto, porque ellos tenían previsto, haber conquistado Zoukou en apenas unas horas, prácticamente al amanecer de aquel día 16 de abril, bueno, se da cuenta de que no, de que tiene que empezar a traer a sus reservas, y lo peor, para él, y esto no me lo invento, esto está ahí en sus memorias, o en otros textos de otros oficiales contemporáneos, es que le estaban pasando por arriba y por abajo, en su avance hacia Berlín, eso era una competencia brutal, lo que tenían, por lo tanto, Zoukou se ve obligado a poner toda la carne en el asador, prácticamente al atardecer y en la noche, del 16 de abril, y es lo que va a ocurrir, en los siguientes días, pone toda, toda, toda la carne en el asador, tiene que tirar de sus últimas reservas, para superar esas, dos líneas defensivas más que le quedaban, por superar, para poneros un ejemplo, uno, únicamente, para que os hagáis idea de la dimensión, de lo que fue aquella carnicería para los soviéticos, hay uno de los últimos ases blindados, o carlistas alemanes, George Diers, que participa en esta batalla de Zillow, que pierde la cuenta del número de carros de combate, y de vehículos blindados, que ha destruido, en aquellas primeras 48 horas, y se tiene que retirar, hacia Berlín, remolcando a otro Königstiger, o otro Tiger, lo tiene que ir remolcando, hacia Berlín, ya prácticamente, con la munición agotada, y con las últimas gotas de gasolina, de su depósito, o sea, tú imagínate, una tripulación, de carros de combate, que tenía que recular, salir de sus posiciones emboscadas, que tenían allí, que yo pude visitar varias de ellas, y todavía quedan restos, de cómo se petaban los carros de combate alemanes, y te da un poco la idea de la dimensión, de cómo un solo carro alemán, bien emboscado, podía triturar, no 5 o 6 carros de combate enemigos, te estoy hablando de decenas, y este fue el caso de Diers, se calcula que destruyó, con un Königstiger o Tiger II, se calcula que a unos 13, pero es que él no llevó la cuenta, estos son testigos que estaban con él, hay que recordar que los carros de combate, no luchan solos, siempre van a tener soldados de infantería cerca, bueno, pues la sangría que ocasionó solo él, en uno de los flancos del defensivo, fue tremendo, fue tremendo, y eso es lo que van a hacer los carristas, por ejemplo, imagínate la infantería, un tío ahí subido, en una posición parapetada, con una MG 42, te puedes imaginar la cabechina, que pudo hacer un solo tío. Me has comentado antes, no sé si lo quieres comentar ahora, que cuando estuvisteis ahí en Siru, estuviste a punto de salir volando, por quizá una mina, que todavía quedan, quedan minas por ahí enterradas y demás, y hay alguna zona que está acotada al parecer, o qué? Sí, 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 fíjate, esta visita que hice, en 2018, si no me falla la memoria, todavía la recuerdo como que hubiese venido ayer de allí, es la verdad, impresionante, impresionante, lo que te puedes encontrar allí todavía, yo para que tengas una idea, aquí tuve que contratar a dos guías locales, porque normalmente suelo entrar en contacto con archivos municipales, los ayuntamientos, etcétera, de aquella zona, donde voy a investigar, y sí que me recomendaron, dice, oye, ¿conoces la zona? Digo, no, pues es que es la primera vez que voy a ir, y, uff, y, pues así como que resoplaron, dice, pero ¿sabes dónde te vas a meter, chaval? Digo, bueno, pues más o menos sí, pero bueno, si hay alguna medida de seguridad que adoptar, pues como en otros sitios me ha tocado hacer, pues oye, siempre estoy abierto a ser receptivo a esas medidas, ¿no? Y me dijeron, mira, contacta con el personal de un museo que hay allí, muy modesto, pero que la verdad que han hecho una gran labor de, de investigación y de preservación de partes, de lo que fue el frente de Silo, y desde aquí les, les estoy muy agradecido tanto a Enrico como a Tobias, su ayuda, porque sin ellos estoy seguro de que me hubiese metido por alguno de los bosquecillos que hay por allí, quien nos está hablando ahora mismo, o le faltaría una pierna, o directamente no estaba aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la dimensión, de lo que fue aquello y de lo que existe hoy, todavía allí, en esas 72 horas, ese bombardeo previo, insisto, con varias decenas de miles de canones soviéticos, se dispararon, se intercambiaron, se calcula, un millón doscientos cincuenta mil proyectiles de artillería, eso es lo que se intercambia allí en prácticamente 72 horas, por eso digo que, comparamos el desembarco de Normandía, por ejemplo, con el frente ruso, ¿vale? O sea, esto era un frentecillo, minúsculo, dentro de todo lo que era el frente ruso, pues bueno, hay más de un millón de proyectiles, bueno, pues yo recuerdo que cuando estaba acercándome al campo de batalla, a mano derecha de la carretera, una carretera bastante humilde, la antigua Reichsbahn 1, la Reichsbahn 1, que comunica, pues eso, de Silo con Polonia ya, a mano derecha había un carril bici, le estaban ampliando, ¿vale? Yo esto, pues bueno, hablando ahí como, hasta donde me permite mi alemán, o pasaba al inglés cuando podía, y les digo, oye, eso de ahí es un carril bici y tal, sí, sí, digo, ¿y por qué está parado? ¿Qué ocurre? Como que no se veía obra, pero había dos chavales que estaban con un aparatito así un poquito raro, que los que hemos visitado ya campos de batalla, donde se sigue investigando, enseguida reconoces, bueno, pues eran dos tíos que estaban con un georradar, y recuerdo que varios metros por delante tenía una furgoneta, ¿vale? ¿Quieres parar? ¿Quieres que hablemos con ellos? Son amigos nuestros, tal, pero bueno, paramos, digo, pero me imagino que es esto, 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 dice, lo vas a comprobar por ti mismo, bueno, pues llegamos allí, me abrieron el maletero de la furgoneta, y bueno, te puedes imaginar lo que encontramos allí, proyectiles sin estallar, minas, bueno, de todo, de todo, o sea, te puedes imaginar, allí tenían cerquita pues algún militar, algún policía, pues bueno, para acotar la zona, para evitar que cualquiera, pues así un poco desprevenido, pues tuviera un accidente, vamos, de hecho, los únicos que tú ves paseando por allí, el camino hacia el alto de una de las colinas, donde tenía el puesto de mando a zuco, eran los más veteranos del lugar, los más mayores, o sea, no ves gente más joven, porque saben que allí existe peligro de muerte en muchos sitios, si te sales de algún senderito, lo puedes pagar con la vida, de hecho, alrededor de la población, todavía está prohibido cultivar en ciertas zonas, porque está sin desminar, o está sin pasar el georadar, y han pasado, fíjate tú la de años, desde aquello, una barbaridad. La verdad que salvaje, entiendo que no pasan, o sea, porque van poco a poco, no porque la hayan dejado ya en plan... Claro, claro, tú piensa que esto, a ver, el terreno quedó triturado, o sea, es que imaginaros, yo que sé, que cualquiera de los que está escuchándonos ahora, que coja una maceta, de las que tenga en casa, o con una planta, que arranque el tallo, porque ha volado por los aires, que ha caído un cebollazo de la arteria al lado, y ponte a remover ahí, hasta que te quedas sin tierra, o sea, es que quedó totalmente, la tierra totalmente eviscerada, o sea, quedó reventada, pero totalmente reventada. Las pocas construcciones que había allí, no queda nada, salvo una estación pequeñita de tren, o sea, no queda absolutamente nada, de hecho, no veréis ni tumbas, solo hay una, o sea, no veis nada, o sea, es que es imposible, en lo que fue en las faldas de Silo, ¿de acuerdo? En esa planicie donde se produjo esa gran masacre, tanto de soldados, como de carros de combate, que avanzaban hacia las colinas, o sea, quedó totalmente triturado, para peinar todo aquel terreno, tienen que pasar todavía décadas, todavía décadas, tú piensa que además esa ciudad, prácticamente quedado desalojada, mucha de su población murió, y bueno, pues está, de alguna forma, a ver, la vida retornó después, pero ya la gente no se dedica al campo, ¿no? Como hacían nuestros abuelos, ¿no? O bisabuelos, aquí la gente, pues bueno, ya va a la industria, va a otros negocios, ya la tierra, pues no tiene tanto interés, pero bueno, ahí todavía queda mucho trabajo por hacer. Están comentando por aquí, por el chat, que aproximadamente las bajas de lo que es esta batalla fueron de unos 11.000 para Alemania, 11.000 muertos para Alemania, y unos 35.000 soviéticos que cayeron allí. 12.000